Báilelo compadre Emilio Anchundia Con mucho swing, máximo escaleras y La orquesta de Guayaquil Amores del ritmo, pega porque sea Cuando me guste el gusto y toda la parranda y todo se me ven beber Me haré para enamorar a esa perfida mujer Ay, cuando me guste el gusto y toda la parranda y todo se me ven beber Me haré para enamorar a esa perfida mujer Debes amar a una mujer, a una mujer que sepa amar Porque el amor es traicionero Soy parrandero, ¿para qué voy a negar? Debes amar a una mujer, a una mujer que sepa amar Porque el amor es traicionero Soy parrandero, ¿para qué voy a negar? Mami, me conociste parrandero Y así me quieres mi amor Con mucho swing, máximo escaleras y Amores del ritmo Ay, cuando me guste el gusto y al gusto le gusto yo A quien no le gusta el gusto, tampoco le gusto yo Ay, cuando me gusta el gusto y al gusto le gusto yo A quien no le gusta el gusto, tampoco le gusto yo Pero hay mamá, ¿qué voy a hacer? Si en el amor todo es perder Porque el amor es traicionero Soy parrandero, ¿para qué voy a negar? Pero hay mamá, ¿qué voy a hacer? Si en el amor todo es perder Porque el amor es traicionero Soy parrandero, ¿para qué voy a negar? Pero hay mamá, ¿qué voy a hacer? Si en el amor todo es perder Porque el amor es traicionero Soy parrandero, ¿para qué voy a negar? Pero hay mamá, ¿qué voy a hacer? Si en el amor todo es perder Porque el amor es traicionero Soy parrandero, ¿para qué voy a negar? Amores del ritmo 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 Gracias.